Ha quedado con medida de aseguramiento intramural el señor Edgar Francisco Acosta Castillo. Precisamente estamos acá ubicados en el barrio La Estrada por el homicidio del señor Johnson Zorrilla. Más detalles los entregó el alto oficial, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien confirmó además la nacionalidad de este sujeto y también están en la búsqueda de dos más que habrían participado en ese asesinato. Es un ciudadano venezolano que venía realizando actividades delictivas en esta localidad y principalmente en el sector del barrio La Estrada. No tiene, no contamos con antecedentes, pero sí dentro de la investigación, ciudadanos nos han aportado y nos manifiestan que estas personas, este grupo de personas venía realizando afectación en temas de hurto, principalmente utilizando la violencia como un elemento para dominar a sus víctimas. En este caso, en la localidad de Engativá, exactamente en el barrio La Estrada fue fundamental, lo confirmaron también las autoridades, la ayuda ciudadana. Es más, una de estas personas colaboró y no quiso recibir la recompensa que se ofrecía de hasta 50 millones de pesos. Dijo que lo que le interesaba era ir tras la captura de estos sujetos que han hecho bastante daño en este barrio y sobre todo en esta localidad. Cambiando de tema, en otro hecho violento en donde fue una niña gravemente herida con una armada de fuego cuando un hombre le disparó por robarle su celular. Esto fue en la localidad de Bosa, el general de Cercamacho también confirmó la captura y los antecedentes de este sujeto que viene procedente de Buenaventura. Un ciudadano proveniente de Buenaventura tiene antecedentes por hurto utilizando arma blanca. Una persona tan agresiva como lo pudimos ver en los videos que inicialmente causa un hurto a la joven, pero posteriormente le afecta con arma de fuego. En este caso nos confirmaron las autoridades y se entregó la recompensa de hasta 50 millones de pesos. Esto fue para la tranquilidad de la ciudadanía, también con reserva de información para que las personas no teman acudir a las autoridades en momento de denunciar estos hechos que tanto dolor han causado en varias familias de la capital colombiana. Más adelante vamos a tener más información de orden público. Sandra, por ahora usted tiene más. Edwin, a propósito, los familiares de la niña de 15 años de edad, víctima de un disparo en la localidad de Bosa, reaccionaron a la captura del presunto agresor. Esto dijeron. Que, o sea, lo capturaron y, o sea, que no vaya a ser que aquí ha pasado mañana, mañana, hoy mismo una persona de estas vaya a quedar en libertad, como han pasado en muchos casos. O sea, que le caiga todo el peso de la ley a este sujeto. Al finalizar las exequias del patrullero Luis Ocampo, el director de la Policía Nacional, General Jorge Luis Vargas, aseguró que en la última semana se ha registrado una reducción de los delitos en la capital del país. Además, informó que, según estadísticas de la Policía Nacional, los domingos son los días más violentos en Bogotá. Menos 14% en contención y reducción de los homicidios en la capital.